Ser flamenco es lo que tienes, ser flamenco es mi locura Ser flamenco es mi locura Y fue un 11 de septiembre y bajo una noche y oscura Viene con ganas de fiesta, ya está aquí la criatura Ya está aquí la criatura Pasaron ya nueve meses y ya apuntaba manera Es que este niño potreía como arco en su montura Que arte tiene Flamenco, un arte que pocos tienen Y es que Dios te lo ha dado, este niño flamenco Ponto su cuatro potas Rienda, guitarra, piano, cuánto arte tiene este niño ¿Cuánto arte tiene este niño? Igual te cambia de tranco, toca por bulería Este niño flamenco desde que amanece el día Desde que amanece el día Se arranca por Fandanguillo, templa bien su muleta Ya lo quisiera morante de pareja en cartelera Que arte tiene Flamenco, un arte que pocos tienen Y es que Dios te lo ha dado, este niño flamenco Ponto su cuatro potas Nobleza la que tú tienes, sombrero de ala ancha en mano Sombrero de ala ancha en mano Atácate la camisa y ponte el barbur flamenco La marima ya te espera y por abrir nuestro cerro Y por abrir nuestro cerro Coge la caja compadre y toca pura alegría Cantas como camarón con la camisa partida Que arte tiene Flamenco, un arte que pocos tienen Y es que Dios te lo ha dado, este niño flamenco Ponto su cuatro potas Compartir al forá contigo el mayor de mis deseos El mayor de mis deseos Ver mi jinete flamenco montando un aguada sano Espero verlo cumplido con el paso de los años Con el paso de los años Tienes hechura torera, buena planta en la montura Y una carita campera, mi flamenco en mi locura Que arte tiene Flamenco, un arte que pocos tienen Y es que Dios a ti te lo ha dado, este niño flamenco Ponto su cuatro potas ¡Suscríbete al canal! Gracias.